5 de la mañana guerreras y guerreros 321 de pie hoy vamos a hablar acerca de por qué pagamos caro porque habemos personas y obviamente empiezo por mí que pagamos más por las mismas cosas o los mismos bienes y vamos a hablar de un caso particular que ayer tuve la oportunidad de visitar del campo que es un restaurante originario de los ángeles que tienen todo integrado verticalmente verticalmente quiere decir que desde la granja los vegetales la carne etcétera está integrado verticalmente es decir ese proceso hasta tu plato todo ese proceso es parte de belcampo belcampo como te digo son originarios de los ángeles california y bueno es un gran restaurante que si te das una vuelta ya sea por manhattan o los ángeles vale la pena visitar o conocer la historia tú puedes visitar la granja puedes ver dónde está hecho todo y puedes ver a las vacas libres y a todos los animalitos que están ahí como son tratados y demás esto no es por cierto una un vídeo acerca de eso es un vídeo acerca de un negocio acerca de cómo es que habemos personas que pagamos más y por qué pagamos más porque estamos dispuestos a pagar un extra por ese extra que otros no hacen cuál es ese extra hay mucha gente loca y yo incluido que por cuidar nuestra salud pagamos más supongamos cuesta 10 dólares un plato normal entonces tú toma tu carne por 10 dólares oye pero jerry esta carne no solamente es una carne normal es de un animal que estuvo libre en el corral esto te cuesta 20 dólares ok y jerry y además este animal fue alimentado solamente con pasto eso cuesta 25 dólares lo quieres sí jerry además de eso la alimentación no es genéticamente modificada eso costaría 30 dólares lo quieres sí jerry además es tratado humanamente el animal eso cuesta 35 dólares lo quieres sí y así sucesivamente van haciéndome este proceso que se llama upselling qué quiere decir es un stacking y que es stacking es encimar una oferta sobre de la otra y este upselling que eso lo voy a tratar en otro espacio que por cierto es toda o es una muy buena técnica de ventas te permite tanto obtener más valor pero también te permite dar más valor olvide este modelo de negocio en donde yo gano tú pierdes o tú pierdes y o tú ganas y yo pierdo los nuevos negocios y los mejores negocios son ganar ganar en este caso estamos hablando de uno sustentable que es el caso de belcampo porque te digo todo esto porque quizás para tu producto para tu negocio tú estás pensando y estás peleando te con alguien que también vende la carne a 15 dólares cuando podrías a adecuarlo y agregar un efecto diferenciador que es muy fácil encontrarlo fácil entre comillas desde luego pero siempre hay alguien dispuesto a pagar un extra por un extra lo suficientemente específico adaptable para esa persona en este caso para mí que soy un health freak y para muchas otras personas que cuidan mucho su salud están dispuestos a pagar incluso el doble o yo he visto hasta el triple en muchos alimentos esto es para la industria alimenticia si es algo que te importa o te llama la atención a mí en todo este proceso en este camino del biohacking es algo que me ha tenido muy muy ocupado desde hace mucho tiempo porque ya sabes que yo he sufrido con sobrepeso entonces esto es algo que tengo yo muy consciente en el background de mi cabeza dictándome que todas estas cosas estos factores se van añadiendo sobre todo en el tiempo cuando se trata de enfermedades etcétera entonces quiero que me dejes tus comentarios aquí abajo como ejemplo nada más suponiendo que tienes un negocio suponiendo que tienes una empresa o si la tienes tienes un producto en específico que pienses en uno que efecto diferenciador crees que puedas agregar desde hoy ya empieza a pensarlo no tienes que hacerlo en este momento solamente piensa y comparte cuál es ese efecto diferenciador que crees que podría generarte un extra de valor y poder dar un extra de valor que tengas un excelente día comparte este mensaje para muchos que tengan que saber esto de diferenciar sus productos y su persona porque la marca personal es importante y vamos a hablar de ello comparte este mensaje nos vemos en tiktok y bendiciones